Y para el desdoble de este martes 18 de junio de 2024, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe por la vía del Zoom a Inti Muñoz, él es titular de la CEDUBI, para hablar precisamente sobre este programa piloto de vivienda para jóvenes que se anunció hoy en la conferencia de la jefatura de gobierno. Inti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿No escuchamos? Braulio, ¿qué tal? Me da un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Una disculpa, Daniel, no te preocupes. Gracias por acompañarnos porque este programa me parece que es un avance en materia de vivienda para un sector de la población que generalmente no puede acceder a ella. Cuéntenos de qué va. Sí, en el marco de lo que ha sido un reforzamiento de la política de vivienda social de la ciudad que ha tenido lugar durante todo el sexenio, iniciado por la doctora Claudia Sheinbaum, continuado por el doctor Martí Batres, se ha anunciado hoy algo muy importante que debo decir es un paso que se da en el fortalecimiento, en el desarrollo de la política de vivienda social de la ciudad, que es sobre todo fruto de las voces de jóvenes activistas, del trabajo de jóvenes activistas, profesionistas, universitarios, muchos de ellos partícipes del movimiento urbano popular, que han puesto en la agenda un tema fundamental y es las dificultades que una buena parte de las y los jóvenes de esta ciudad enfrentan para encontrar una vivienda digna ya sea a través de la compra o de la renta. Eso hay que decirlo producto de una situación que se heredó del pasado sexenio, que fue un fenómeno de encarecimiento del suelo, sobre todo producto de mecánicas y políticas que favorecieron que todo el desarrollo inmobiliario de las ciudades estuviera a expensas de las reglas de libre mercado sin que hubiera un mercado equilibrado y dinámico que también pudiera estar complementado por políticas públicas fuertes que favorecieran la vivienda social. Así como hay una política de vivienda social que se ha fortalecido, que este año tiene su presupuesto más alto en la historia a través del Instituto de Vivienda, era necesario desarrollar modelos que no se habían desarrollado, modelos innovadores que abrevan también de políticas de vivienda en otras ciudades del mundo. En este caso lo que hemos anunciado es después de un proceso de trabajo con estos grupos de activistas, promotores que han aportado su trabajo técnico, su análisis y habiendo trabajado ya también con el Instituto de Vivienda, con la empresa para el estatal pública inmobiliaria del gobierno de la ciudad, Servimet, con la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y todos los equipos de Sedubi, es lo que hoy se anuncia, es el inicio del primer programa piloto, proyecto piloto para lo que sería el primer esfuerzo concreto de política de vivienda social en renta para jóvenes. ¿Esto de qué va a ir? Básicamente de que se ha anunciado hoy que en un predio ubicado en la zona central de la ciudad, lo cual es importante porque estamos hablando que el proyecto se desarrollará en una zona de la urbe en donde hay servicios, hay acceso a los sistemas de transporte público, se destinará un predio público en la colonia de doctores para construir 150 viviendas a partir de recursos que serán aportados por la empresa pública Servimet, en un predio que también es de la empresa pública Servimet, para que ahí comience a construirse este primer inmueble en donde a través de un mecanismo abierto, transparente, equitativo, podrán acceder a rentar viviendas, viviendas que irán de los 50 a los 60 metros cuadrados, estamos en todo ese proceso de definiciones, jóvenes profesionistas, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores que podrán acceder a una vivienda pagando montos de renta que estarán por debajo de los montos que actualmente determinan el mercado, es decir, montos que por ejemplo en un rango en que las personas beneficiarias serán aquellas que tengan, ganan entre uno y dos salarios mínimos, un monto de renta que no supere la tercera parte del ingreso de las personas, es decir, pagar entre 2.500 y 5.000 pesos por departamentos que irán de los, decía yo, 45 a 60 metros cuadrados. ¿Y cuántos? Bueno, nos decía que serán alrededor de 150 viviendas las que se desarrollarán, pero ¿para cuántas personas podrán o cuántas personas podrán vivir en estas viviendas? Bueno, en departamentos de este tamaño pueden vivir una, dos, tres, cuatro personas, depende de cómo se vaya dando el proceso, pero muy importante señalar, esto busca ser la semilla de una política pública que ha sido ya anunciada por el gobierno de la ciudad, ha sido también anunciada por el gobierno federal como un nuevo derrotero de la política pública de vivienda social y que además se podrá desarrollar a profundidad y de forma mucho más extensa en la próxima administración. En la conferencia de prensa también decían que estos, bueno, este primer desarrollo se hará en suelo público, pero que esta será una de las características en caso de que este programa pues avance, ahorita lo decías tú muy bien, es una semilla que se espera que tenga pues réplicas más adelante. ¿Qué es el suelo público de la Ciudad de México? La reserva de suelo público está conformada por el conjunto de predios que son de propiedad pública. Hay que señalar que en nuestra ciudad, una de las ciudades más densamente habitadas del mundo, es una gran megalópolis, la Ciudad de México, del planeta, no tiene mucho suelo, es decir, el suelo es un bien que hay que cuidar y siempre que hay suelo que es de propiedad pública, lo cual es administrado por distintas instancias de gobierno, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la empresa Servimet, entre otras áreas, se te deben tomar decisiones estratégicas, siempre mirando por que esas decisiones beneficien a la sociedad. El suelo público se destina a temas de infraestructura, de equipamiento y muy frecuentemente para el desarrollo de proyectos de vivienda social. También se ha planteado que este desarrollo tendrá que construirse, ¿tienen más o menos planeado para cuándo podría ya estar listo el desarrollo para que se inicie con el proceso de renta o de solicitud de los jóvenes estudiantes entre 18 y 29 años que cumplan con estas características? Sí, estamos trabajando justo en esos pasos. Como se ha anunciado el día de hoy, pronto se definirán los mecanismos para arribar a un buen proyecto arquitectónico en este proyecto piloto. Vamos a trabajar tanto con los espacios organizados de jóvenes activistas que han impulsado el proyecto como con las instituciones en la definición de ideas viables, ideas comunes que lleven a que sean, además, estos proyectos, sobre todo este primer proyecto, no solamente un lugar donde haya departamentos que se rentan, sino también un espacio donde pueda crearse comunidad, donde haya espacio público, donde haya un conjunto de condiciones que garanticen garanticen la habitabilidad, vivir dignamente, con calidad de vida, en lo que será un proyecto de vivienda social. Oye, pues es un gran programa el que se anunció hoy, ojalá hubiera habido uno así cuando yo estudié en la universidad, pero me gustaría preguntarte, antes de terminar, ¿hay algún antecedente de política de vivienda para jóvenes de estas características en la ciudad, en el país o en alguna parte del mundo? Mira, la vivienda social en renta es una de las principales modalidades de los programas públicos de vivienda en algunas ciudades de Europa. En América Latina ha habido algunos esfuerzos, pero no son necesariamente públicos. En general, la vivienda en renta es una ruta por la cual consideramos deben de caminar los procesos de generación de vivienda tanto social, asequible, accesible, pero también la vivienda privada. La vivienda en renta es definitivamente una posibilidad que en el contexto que actualmente se vive con esos procesos de encarecimiento del suelo en las ciudades centrales, es una posibilidad que se debe explorar mucho más a fondo. Hay proyectos de vivienda, hay programas de vivienda social en renta para jóvenes y estudiantes en algunas ciudades, se han estudiado para este esfuerzo y con eso, sin embargo, la Ciudad de México se pone a la vanguardia, siendo pionera en el país y tal vez en América Latina también, de un programa integral de vivienda social en renta para jóvenes, para estudiantes, para jóvenes trabajadores y jóvenes profesionistas. Secretario, pues le agradezco mucho por su tiempo, felicidades por este programa, francamente suena muy bien y aquí estaremos muy pendientes de cómo avanza. Fuerte abrazo. Estamos informando, en estas semanas se va a ir dando cuenta de cómo avanza, de la primera piedra, del proyecto del predio que se va a construir, vamos a seguir también informando de esto junto con quienes lo han impulsado y con todas las áreas de gobierno, después de que el jefe de gobierno ha tomado la decisión de darles impulso al primer proyecto. Pues micrófonos abiertos para todos los avances. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Braulio. Saludos a los niños. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.